La verdad que de la justicia se está avanzando bastante, por lo menos en mi causa, están avanzando bastante, se están tomando testimonios, se están tomando medidas, como ustedes pudieron ver, se llevó a cabo un allanamiento donde se ha secuestrado alguna documentación. Y bueno, yo estoy esperando y estoy dándole tiempo a la justicia para que ellos actúen y que el fiscal actúe y trabaje de manera tranquila. Y que lo que sí me parece necesario decir acá es que la justicia tiene ya que tomar las causas también desde una perspectiva de género. Doctora, para recordar a la audiencia, ¿cuál es el núcleo de la causa? Bueno, en este caso yo soy abogada de Shirley Cordero. Shirley Cordero es una chica emprendedora de Bañado de Ovanta, empresaria, que tiene un complejo turístico y ella ha sido acosada, habría sido acosada sexualmente por el intendente. Bueno, muchos hablaban también que temían en hacer denuncias por la figura del intendente. ¿Esto está cambiando? No, todavía no. La gente está bastante, con mucho miedo, reacia todavía a hacer las denuncias. Pero sí, cada día tomamos conocimiento de un caso diferente, de diferentes tipos de abusos, no tan solo de acoso sexual, sino de otro tipo de abusos también relacionados con la actuación del intendente Guaraz. Doctora, después de la presentación formal en sede judicial de la denuncia, ¿continúa actuando Guaraz contra su defendida? No, en este momento ella está en su casa, pero no ha tenido ningún tipo de acercamiento. ¿Recibía mensajes? Después de esto, no. Antes de la denuncia sí, obviamente. Bueno, antes de la denuncia sí, por supuesto, hubo intercambio también de correspondencia, sí, sí, hubo muchos tipos de acercamiento, pero el tema de los mensajes acosadores habría sido hasta fines de marzo. Doctora, ahora le consulto. ¿Está comprobado que era el teléfono de Guaraz o eso está en etapa de peritaje? No, todavía tiene que investigarlo la justicia, por supuesto, tiene que mandar los pedidos de informe, todo eso debería hacer la justicia, pero le estoy dando tiempo, la justicia yo sé que va a trabajar bien y que va a ver todo desde la perspectiva de género, que necesitamos que la justicia ya empiece a ver de esa manera las causas. ¿El allanamiento que hubo días pasados en el municipio tiene que ver con esta causa? Sí, tiene que ver con esta causa.